Buenos días, repúblicos. Hoy estamos una vez más con Pedro Manuel González, abogado en ejercicio y miembro de la Junta Directiva del MCRC. ¿Dónde te estás, Pedro Manuel? Pues mira, encantado de estar contigo, a hacer un programa tan interesante como el que traes hoy aquí. Pues hoy vamos a tratar dos noticias sobre el asunto de la judicialización de la política y la forma en que el poder judicial, que debiera de ser casi nulo, pudiera ser independiente. La primera es una noticia del diario La Ley, de 11 de mayo de 2023, sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado contra la Ley Orgánica 2-2010, este 3 de marzo, de la interrupción voluntaria del embarazo. La segunda noticia es un artículo de opinión del abogado don José Luis Ortiz Miranda, de 10 de junio de 2023, publicado en Concil Legal y titulado Contra el acuerdo judicial que reduce las costas a los abogados de consumidores. Por último, vamos a hablar de una alternativa de solución a la judicialización de la política y a la politización de la justicia, de cómo pudiera haber un poder judicial independiente, de acuerdo con lo expresado por don Antonio García Trevijano, en su libro Teoría pura de la República Constitucional. En cuanto a la primera noticia, en relación con el voto particular de tres magistrados del Tribunal Constitucional, magistrados Enriquez, Arnaldo y Tolosa, se expresa en la misma que La sentencia se excede del alcance y los límites del control de constitucionalidad que corresponde al Tribunal, al venir a reconocer un nuevo derecho constitucional, que denomina derecho de la mujer a la autodeterminación respecto de la interrupción del embarazo, anclado en el artículo 15 de la Constitución, en relación con el artículo 10.1 de la propia Constitución. Potestad ésta que corresponde al poder constituyente, no a los poderes constituidos y, por tanto, no al Tribunal Constitucional. ¿Qué dice literalmente respecto a esta cuestión dicho voto particular? Se puede leer respecto a lo que nos atañe lo siguiente. La sentencia apela a la doctrina norteamericana de la Constitución viva, Living Constitution, para justificar una pretendida interpretación evolutiva de la norma fundamental, que a la postre va a servir de justificación para sostener que la regulación del aborto por ley orgánica 2-2010 no sólo no es inconstitucional, sino que es precisamente, y más aún tras su reforma en 2023, el modelo legal más adecuado a nuestra Constitución, interpretada ésta atendiendo al presente contexto histórico. El control de constitucionalidad continúa. No se proyecta sobre modelos legales, que a la corte son opciones políticas que cada legislador plasma en leyes, sino sobre concretos textos legislativos, no estará de más insistir en que la Constitución no es una hoja en blanco que pueda reescribir el legislador a su capricho, así como tampoco es una hoja en blanco que pueda reescribir sin límites su supremo interno. La realidad social puede conducir a que se vuelvan obsoletas algunas previsiones constitucionales o a que se manifieste la necesidad de cambio de éstas, pero para ello está prevista la reforma constitucional. La Constitución no solo impone límites al legislador, si no, no sería Constitución, sino también al Tribunal Constitucional. Uno y otro han de respetar la rigidez de las normas constitucionales por la sencilla razón de que ni el legislador ni este tribunal pueden sustituir al poder constituyente, eritiéndose en una especie de poderes constituyentes alternativos. De otro modo, que garantaría el concepto mismo de Constitución. Es decir, en este mismo propio voto particular se acaba concluyendo que, con ello, la sentencia se sitúa fuera de los márgenes del control de constitucionalidad que a este tribunal corresponden. Pues reconocer derechos fundamentales es una potestad del poder constituyente, no de los poderes constituidos, y por tanto no lo es del Tribunal Constitucional. También expresa, visto voto particular, que la sentencia comete una construcción dogmática que incurre en el claro exceso de pretender limitar las legítimas opciones del legislador en la regulación del grave conflicto jurídico que la interrupción voluntaria del embarazo supone, contradiciendo la propia Constitución. Al respecto, hay otro voto todavía particular, que es de la magistrada Concepción Espejel, que además añade, bueno, primero objeta la compensación del tribunal, porque, de acuerdo con otros cargos que han tenido anteriormente, falta la debida apariencia de imparcialidad, y Peiró concluye diciendo que la sentencia no se ciña una interpretación estrictamente jurídica, dando entrada a un planteamiento ideológico tendente a crear un inexistente derecho fundamental de la mujer al aborto. Que además de dejar desprotegida la vida humana en formación, desborda los límites del juiciamiento del Tribunal Constitucional, y acaba imponiendo como único modelo constitucional posible el de la Ley Orgánica 2-2010, cerrando el paso a cualquier otra opción legislativa posible, condicionando los pronunciamientos que en su momento puedan efectuarse en relación con la Ley Orgánica 1-2010. Bien, Pedro Manuel, tú eres especialmente apto, quiero decir, para hablar de esta cuestión, ya que tienes un libro muy interesante sobre este tema, que se titula La justicia en el estado de partidos, dependencia político-judicial española, con un prólogo también muy interesante de Don Don Macionet, que es este libro que estoy enseñando ahora mismo en cámara. Y, Pedro Manuel, ¿cuál es tu criterio respecto de esta noticia, por ejemplo, de la judicialización de la política? Vale, muy bien. Bernardo, vamos a ver. En primer lugar, lo que tenemos que tener claro es por qué el Tribunal Constitucional ha actuado como ha actuado y cuál es la finalidad última del Tribunal Constitucional. Como yo creo que ya saben todos los que nos ven y nos oyen, y si no, estas cosas hay que repetirlas hasta la saciedad, los Tribunales Constitucionales, como es el caso del español, no son tribunales de la propia jurisdicción. La jurisdicción ordinaria se acaba en el Tribunal Supremo, por tanto, los Tribunales Constitucionales, el Tribunal Constitucional español, es un órgano que no es judicial, en realidad, es un tribunal político. De hecho, para ser miembro del mismo, no hace falta ni siquiera pertenecer a la carrera judicial, sino que son designados por la clase política. Entre también lo que llaman juristas de reconocida competencia o reconocido prestigio, prestigio y competencia para quienes los ponen ahí, naturalmente. Por tanto, es lo que tenemos que tener claro. ¿Cuál es la finalidad del Tribunal Constitucional? La finalidad del Tribunal Constitucional es hacer último filtro político por si alguna cosa se escapa del control de la jurisdicción para garantizar los intereses de los poderes políticos, del Estado y de la nación, que se encuentran unidos en el caso español, por ejemplo, no haber separación de poderes. De hecho, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que en realidad las siglas TC, sí pueden ser aprovechables, pero no para denominar al Tribunal Constitucional, sino para denominarlo como Tribunal Constitucionario, que efectivamente es lo que es. Dado que no es un órgano que se encarga pura y simplemente de filtrar actos, resoluciones administrativas y sentencias judiciales por el tamiz de la Constitución para ver si es o no constitucional o no estas cuestiones, estos actos, estas sentencias, sino para amoldar la legalidad a la situación de hecho que el consenso político o el dominio político en ese momento aconsejan. Es decir, lo que hacen es no señalar la inconstitucionalidad o no de normas y actos, sino directamente crear la Constitución como algo no cerrado. Porque efectivamente, en Estados Unidos, el modelo norteamericano de naturaleza constitucional, ni allí existe el Tribunal Constitucional, sino que la constitucionalidad de las normas también acaba en el Tribunal Supremo, en España y por nuestra propia construcción positiva del derecho predominantemente positivista, debería ser una sala especial del Tribunal Supremo quien así lo determinara. Por eso, ese modelo de Constitución viva que hablan ellos, además de no ser equiparable en el modelo norteamericano que al español, decir, en cualquier caso, que Constitución viva no significa Constitución indefinida, que son una cosa totalmente distinta. De hecho, incluso en los Estados Unidos y si no me equivoco, el propio Tribunal Supremo pronunciando sobre esta misma cuestión del aborto, dijo precisamente que es que no era su labor determinar ese derecho constitucional o no, sino que eso dependía o debería establecerse por quien corresponde, que es por el cuerpo legislativo y que ellos, en consecuencia, no iban a entrar en esa cuestión. Eso es lo que dijo el Tribunal Supremo norteamericano analizando esta cuestión. Pues ni siquiera en un país con un derecho constitucionario efectivamente que se basa en el precedente y en ese modelo de Constitución viva se han llegado a tanto como se ha llegado aquí. Porque aquí existe un tribunal político que es constitucionario y al no existir en realidad Constitución como tal, dado que la Constitución española no cumple los requisitos básicos para que exista una Constitución, ni formales en la manera que se aprobó, ni materiales en cuanto a lo que debe constituir una Constitución, que es separar los poderes políticos del Estado, pues naturalmente estamos ante un auténtico Tribunal Constitucionario definidor del contenido de la Constitución según, como digo, la situación de hecho, el consenso de los partidos o cuando ese consenso no existe, la mayoría o el dominio sobre el derecho de la parte de la clase política reinante en ese momento. De tal manera que su misión es, como digo, servir de filtro último de los intereses políticos que manda la coyuntura en cada momento, yendo de lo particular a lo general, que es justo lo contrario que se tiene que hacer cuando se administra justicia. Más aún, y siguiendo con lo que dices, lo que sí que me parece cuanto a los votos particulares, es que sí que puede ser acertado en cierto modo. Algunas de las cosas que dicen es, por ejemplo, cuando has hablado del voto también a lo que añade el voto particular de Concepción Espegel, que es una muestra de hipocresía magna, ¿no? Porque es que, fíjate lo que dice, que estos argumentos que sí que pueden tener sentido, como he dicho, añade que además existe una falta de la debida apariencia de imparcialidad. Esto lo dice el miembro de un tribunal político, como hemos dicho, que lo ha puesto ahí la clase política igualmente. Lo que ocurre es que en esta ocasión se ha impuesto la mayoría de la facción contraria, simple y llanamente. Por eso es una muestra de hipocresía hablar de falta ya de apariencia. Date cuenta que no dice ni siquiera de imparcialidad, dice de apariencia de imparcialidad. Lo que le preocupa es la falta de apariencia de imparcialidad, no la falta de imparcialidad. Pero hablar de falta de imparcialidad, habiendo aceptado el cargo de formar parte de este tribunal político, en lo que se hacen es medirse los juegos de poderes políticos para servir de filtro último a la jurisdicción como un cinturón de seguridad que se pone en la clase política, porque, insisto, si de verdad existiera un control jurisdiccional de la legalidad constitucional, tendría que estar en el seno del poder judicial, en una sala especial del tribunal constitucional, pues habla de apariencia de imparcialidad. Esto es, pues solo se puede calificar como un ejemplo de hipocresía y bueno, como al fin y al cabo un signo de derrota en ese juego de mayorías y minorías políticas que se dirimen en el propio tribunal constitucional. Y eso enlaza también con lo que tú me preguntabas, en si esto es una consecuencia de la judicialización de la política. Bueno, efectivamente así es, porque la judicialización de la política es el reverso, la foto en negativo de la politización de la justicia. En realidad son dos caras de la misma moneda, la politización de la justicia y la judicialización de la política. La politización de la justicia es el intento de control a través de los medios legalmente establecidos en nuestro sistema institucional para controlar las decisiones judiciales a través de la designación de sus órganos. Órganos de gobierno como pueden ser el Consejo General del Poder Judicial, órganos decisorios como son los miembros o los magistrados de los tribunales colegiados, audiencias provinciales, Tribunal Superior de Justicia, audiencia nacional que se hace a través de las comisiones de designación del propio Consejo General del Poder Judicial, el propio Tribunal Constitucional como acabamos de ver e incluso la Fiscalía General del Estado. Eso es la politización de la justicia y la judicialización de la política es, una vez copados esos puestos en las instituciones de responsabilidad dentro de la organización judicial o de su gobierno llevar a la arena política cuestiones cuya resolución debe ser absoluta y meramente política y en esa arena deben derimirse, es decir, es la desviación a procesos judiciales de cuestiones que deben de resolverse en la política, en la arena política. ¿Y por qué ocurre eso en España? Pues por una razón muy sencilla, porque al no existir independencia judicial y separación de poderes es absolutamente imposible discernir o separar la frontera entre las responsabilidades penales, las responsabilidades judiciales y las responsabilidades políticas. Si no existe separación entre la justicia y lo político, naturalmente todo es un mare magnum y es imposible discernirlo. Casos hemos tenido muchísimos, por ejemplo, en la Junta de Andalucía con la familia Chávez que él decía que hasta que no le sentaran en un banquillo que finalmente pasa pues que él no iba a dimitir porque no tenía ninguna responsabilidad. Claro, no existe esa diferencia entre la responsabilidad política y la responsabilidad penal o judicial. Es imposible de discernir y toda entre ellas se mezcla y existe un totum revolutum absolutamente indisternible. Cuando existe independencia judicial, cuando existe separación de poderes, sí existe esa diferencia y efectivamente existen mecanismos para dirimir las cuestiones que corresponden a la política en el terreno de lo político y para discernir las responsabilidades penales o judiciales en la arena de lo judicial. Ejemplo, otro ejemplo, ocurrió, por ejemplo, en los Estados Unidos con los casos Watergate o con el caso Levinsky que sin tener o sin llegar a la responsabilidad penal, desde luego quedó fuera de toda duda que se generaba una responsabilidad política y se dirimieron en el terreno de la responsabilidad política. En España, por ejemplo, hemos tenido el caso también de un presidente de gobierno que la justicia no se atrevió a hacer lo que tenía que hacer y que era a juzgarle por crímenes de Estado, por crímenes de Estado, a dirimirse esa responsabilidad y se puso en el entredicho siquiera que fuera a declarar como testigo porque se decía que se estigmatizaba su figura. Esa estigmatización no existe si existe independencia judicial y si existe separación de poderes porque lo político se resuelve en arena política y lo judicial se responde de manera penal o de manera civil o de manera administrativa en el terreno judicial. Por eso, como digo, la politicización de la justicia y la judicialización de la política son dos caras de la misma moneda. Yo, Pedro Manuel, un poco al hilo de lo que estás comentando, claro, se habla de una pretendida interpretación evolutiva de la norma fundamental por parte de la sentencia que crea este derecho constitucional de interrupción de autodeterminación respecto a la interrupción de la embarazo. Claro, en realidad se está confundiendo porque, como has dicho tú, es un tribunal que está, es una jurisprudencia creativa es un tribunal constitucionario que se está rogando ser el poder constituyente cuando, por la propia, vamos a decir así, por el propio positivismo de Kelsen, que es que al final es Kelsen quien hace el tribunal constitucional y es Kelsen el que, más o menos, es el padre del positivismo. Él le llama teoría pura del derecho, yo lo llamaría teoría pura de la legislación positiva del Estado. Quiero decir, pero claro, es que el Estado efectivamente, él crea un esqueleto de jerarquía normativa y nos lo vende como auténtico derecho, ¿no? Bien, pues, es que realmente los positivistas, como tú has dicho antes, por ejemplo, en Estados Unidos, se parte del Commonwealth, de un orden, vamos a decir, constitucionario, algo así como un orden espontáneo que va evolucionando a través del tiempo y que se recoge a través de... Eso sería una auténtica ley, la que recoge el derecho, no una legislación creativa realizada por ingenieros sociales, que es en lo que se vive actualmente también en Estados Unidos, en la Europa continental, ¿no? Pero quiero decir que efectivamente los propios positivistas son los que no respetan la propia jerarquía de las leyes y la propia delimitación de los órganos constitucionales, quiero decir, es que tampoco están, no hay Estado de Derecho, realmente, Más bien eso, lo que digo, Estado de Legislación Positiva, porque los propios poderes constituidos están respetando esa legislación positiva. Como tú has dicho antes, esto les preocupa más el cómo sí, el velo, la apariencia, incluso para a través de ella conseguir el fraude, el fraude normativo y el fraude político. Porque al final, efectivamente, por lo menos en este caso, es un órgano judicial que efectivamente para cumplir correctamente con sus funciones debería de ser un poder casi nulo, debería de delimitarse a administrar justicia y a ejecutarla y resulta que es un órgano político, no es un órgano propio del cuerpo jurisdiccional, como bien has dicho, y lo que se dedica es a hacer política, a hacer unos los mandados de sus mandantes políticos que efectivamente le han colocado en esta institución. Sí, mira, una cosa, es que es una cosa muy curiosa, el tribunal constitucional desde el punto, si vamos al tenor de la constitución española, sería un tribunal, aparte de ser un tribunal constitucionario, sería inconstitucional, porque la constitución prohíbe los tribunales especiales, y este es un tribunal especial, porque no es parte de la jurisdicción, está fuera de la jurisdicción, no es poder judicial el tribunal constitucional, en consecuencia, de eso se deriva que mientras en la jurisdicción lo que rige es el principio de legalidad, en esta jurisdicción especial, que ya es muy generoso llamar la jurisdicción, que es la constitucional, lo que rige es el principio no de legalidad, sino el principio de oportunidad, oportunidad política, y entonces, claro, por eso ocurren las cosas que ocurren, por eso digo que es demasiado, es generoso, y solo podemos hablar de tribunal constitucional o de tribunal constitucionario, llamarle tribunal como tal, pues a efectos no muy precisos en el lenguaje, en la utilización del lenguaje, como también podemos llamar tribunal, pues yo que sé, al tribunal de cuentas, o al tribunal para la defensa de la competencia, que no son tribunales, el tribunal económico administrativo, no son tribunales porque no son miembros de la jurisdicción, son miembros de la administración, son parte de la administración, pero no de la administración de justicia, no de la jurisdicción, no del mal llamado poder judicial, pues esto es lo que ocurre con el tribunal constitucional. ¿Y te parece, Pedro Manuel, vamos a ir a la segunda pregunta? Es un artículo de opinión del abogado don José Luis Ortiz Miranda de 10 de junio de 2023 que está publicado en Confí Legal y se titula Contra el acuerdo judicial que reduce las costas a los abogados de contribuidores. Se refiere al acuerdo de la Junta Sectorial de Jueces de Primera Instancia número 29 de Sevilla que ha sido recurrida en alzada ante el Consejo General del Poder Judicial por el Colegio de Abogados de Sevilla. El contenido de dicho artículo es, bueno, él empieza preguntándose la banca siempre gana, parece que es así. Bueno, la cuestión es que se limitan los honorarios por un jugado, el acuerdo este de los jugados de Primera Instancia número 29 de Sevilla a 300 euros cuando hay cláusulas abusivas en los préstamos hipotecados. Claro, 300 euros que se fijan por parte de este acuerdo del juez cuando, si efectivamente se van a honorarios de honorarios orientativos del propio Colegio de Abogados de Sevilla pues son dos mil y pico euros. Vamos, pero como en el de Sevilla y en el de otras provincias. Claro, entonces por los jueces se abaratan las costas de dos mil euros por decir algo a 300, ¿no? Eso beneficiando los bancos y desprotegiendo al consumidor, fortaleciendo al lobby bancario que de esta forma pues ve que muchos pleitos contra ellos no se van a poder realizar pues porque si las costas son 300 euros pues evidentemente con eso se está disuadiendo el poder pleinear contra los bancos. Además nos dice él que cuando Europa nos está diciendo precisamente lo contrario que los créditos de consumo hay que aplicar a estas alturas a los bancos los criterios de temeridad y mala fe por su falta de ética en su negativa reconocer las cláusulas abusivas en sus contratos pero sobre todo por su emperramiento y empecinamiento en seguir oponiéndose a todas y cada una de las demandas que se realizan en cláusulas abusivas y que colapsan los tribunales especializados que ahora mismo otra vez están colapsados a pesar de haberse creado de nuevo. Es más el abogado general del Tribunal de Justicia Europeo Anthony Michael Collins en sus conclusiones propuso que se aprecie la mala fe y temeridad del banco cuando las sabiendas de su falta de razón esperan ser demandados o requeridos de pago para allanarse propiciando incluso posiciones caprichosas dilatorias indebidas y fraudulentas. Claro, entonces lo que se nos está diciendo Europa es que efectivamente se elenen el importe de las costas a la banca y se le impongan quiero decir automáticamente pero precisamente se hace lo contrario y claro lo que no puede ser es efectivamente minorar las costas lo que tiene que hacer es condenar a estas entidades sistemáticamente como nos está diciendo Europa hay un argumento que es curioso que se dice que para reducir las costas porque estamos en un pleito mesa de condiciones generales de contratación que no reviste especial complejidad para el letrado vamos a ver yo he llegado por ejemplo a poner un pleito con una comisión de apertura porque en mi audiencia provincial pues efectivamente era de separecer y en el ínterin salió una sentencia del tribunal supremo y entonces la audiencia provincial rectificar y entonces no darme no dar las costas en ese procedimiento pero que pasa es que después se va a Europa y Europa dice lo contrario del tribunal supremo es más cuando vuelve aquí el tribunal supremo admite que dice lo contrario pero ya otra vez entra a matizarlo en beneficio siempre interpretativo del banco y estoy hablando de la cláusula de apertura de comisión de apertura en una realización de un préstamo hipotecario como esas hay otras un montón de cláusulas abusivas que puede haber en ese préstamo hipotecario y como estoy hablando de este ejemplo pues en todos la cláusula suelo por ejemplo las cláusulas de notarial de notario de registro quiero decir la tasación del inmueble etcétera pues he seguido el mismo recorrido entonces yo no sé si esto será muy sencillo para los señores jueces o no será muy sencillo el caso es que con estos caminos de ida y vuelta hasta el final volver pues esto parece chiquito la calzada un paso para adelante medio para atrás una y medio para adelante etcétera etcétera y efectivamente estos pleitos al final tienen tanto recorrido yo estoy de acuerdo en que no es porque sean especialmente dificultosos sino porque las trabas que ponen los propios juzgados que han llegado a tener fases de interpretaciones del artículo 303 de movilidad del código civil que yo creo que si yo eso lo pusiera en un examen a mí me hubiera suspendido el derecho quiero decir en derechos civil pero bueno esta es la posición de los jueces ¿no? la de beneficiar a los bancos como lobby es decir utilizando una diferente vara de medida acaba diciendo este abogado en este artículo de opinión diré como dice la gente de la calle no hay derecho esto es muy ilustrativo porque nunca diremos no hay legislación positiva estatal que va sobre eso hay cientos y cientos de miles de ingeniería social impuesta o que se tinta imponer como costumbre sino que efectivamente lo que no hay y esa es la frase coloquial es el derecho que el derecho sopracota totalmente diferente es el sustrato que debiera de fundamentar una verdadera ley que recoge esa esa costumbre ¿no? y no como ahora que efectivamente es mando y obediencia poder decisión legislativa para un plan para una planificación que efectivamente ellos cuando quieren ni siquiera respetan don Oscar Fernández de León que es decano del Colegio de Abogados de Sevilla un jurista al que por otra parte admiro porque tiene un gran blog y tiene numerosos artículos en la revista Legal Today y de Aranzadi lo que dice dice que esta propuesta del jugado de primera instancia número 29 de Sevilla no es ajustada a derecho tanto desde la perspectiva procesal ya que inflige los preceptos de la ley de juiciamiento civil sobre la tramitación de la tasación de corta como sustantiva por ser contraria a la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo que obliga a estar al caso concreto y no aquí quiero decir a un supuesto pleito en masa y todos vamos al mismo saco y porque dicha reducción puede resultar en ocasiones desproporcionada y poco razonable de forma que se impide al justiciable consumidor del derecho de reembolso para defenderse de una cláusula abusiva tal y como lo prescribe la normativa europea Pedro Manuel ¿cuál es tu criterio sobre este acuerdo de los jugados especializados de primera instancia Sevilla? porque yo yo la verdad yo aquí no sé si concurre culpa consciente dolo eventual compensar de este excesivo celo de los jueces para con los pobrecitos bancos por los cuales tenemos tenemos que llorar tú nos dirás en primer lugar yo creo que hay que para centrar a nuestra audiencia en la cuestión y la trascendencia de esto explicar simplemente que es esto de la limitación de las costas a los 300 euros estos que dicen bueno una cosa son los honorarios que los abogados pactamos con nuestros clientes y otra cosa distinta es que si nosotros ganamos un pleito ¿qué cantidad de eso que cobramos al cliente podemos repercutir a la parte contraria como condena en costas cuando existe esa declaración que son cosas distintas porque efectivamente los abogados podemos pactar nuestros honorarios en principio libremente pero claro solo se pueden se pueden repercutir lo que resulte de la tasación en costas que se haga en el seno del procedimiento para esto hubo también un antecedente muy importante una cuestión muy importante que que se entiende mejor con esta noticia que tú das ahora mismo que es que para practicar esas tasaciones en costas es decir que parte de lo que le cobras a tu cliente te tiene que pagar la parte contraria hablando mal y pronto para que se nos entiende se puede repercutir ¿no? que parte se puede repercutir y para eso teníamos nuestros colegios nos daban unas normas orientativas nos baremos en los cuales los juzgados se fiaban por esos baremos incluso los colegios hacían dictámenes cuando se impugnaba una tasación de costas en base a esos a esos baremos pues bien ahora resulta que esos baremos han sido declarados ilegales de tal manera que si por un lado quitamos los baremos de los colegios y por otro lado tenemos que los jueces dicen que en este tipo de procedimientos son las costas de 300 euros pues nos han atado por todos los lados a nosotros no al justiciable y esto ¿qué significa entonces que si nosotros por nuestro trabajo consideramos que por un pleito de estos por ejemplo tienes que cobrar 1500 2000 o 3000 euros solo el cliente solo va a recuperar de eso que se ha gastado en el procedimiento procurador aparte y tal 300 euros eso es lo que significa en consecuencia esto obra como un desincentivo a la hora de interponer el pleito porque tampoco suelen ser pleitos de excesivas cuantías y como dicen en mi pueblo el burro por las alforjas pues eso es lo que ocurre esto es un ataque directo y yo añadiría a lo que este compañero que tan lo que tan acertadamente señala este compañero que acabas de mencionar en su artículo en cuanto a la cuestionable legalidad de este acuerdo conforme a la ley de enjuiciamiento civil es además incluso contrario al artículo 24 de la constitución en cuanto ataca al principio proaccione el principio de acceso a la jurisdicción en cuanto evidentemente está imponiendo una carga al justiciable demasiado onerosa para acudir a reclamar su derecho en consecuencia yo iría aún más allá y eso añadiría yo que sería una lesión del principio proaccione y una lesión material al acceso a la jurisdicción todo ello provocado por un lobby efectivamente esto obedece a una presión lobista de la banca a mí no me cabe duda porque hemos tenido precedentes en otros sectores también económicamente muy fuertes que han ejercido notoriamente esa función de lobby y me estoy refiriendo muy particularmente al sector del seguro el seguro ejerció en su momento esta función de presión lobística para el tema de la indemnización por daños corporales en accidentes de circulación que estaba constituyendo una auténtica sangría también a las compañías aseguradoras y para eso qué es lo que hacen bueno antes en base al artículo 1900 del código civil el daño de una persona que sufría un atropello un accidente de circulación con su coche con su moto pues se aplicaba en 1902 y era el juez quien a su leal entender y saber y a la vista de la prueba que se practicaba a su presencia determinaba sin más sujeción que su propia conciencia su sana conciencia como dice la ley a determinar la indemnización de tal manera que dependía de los ingresos del daño que había tenido en relación con la profesión concreta de la víctima sus circunstancias personales de manera absolutamente no arbitraria sino discrecional del juez a tener de su leal entender y saber y de la prueba que se le planteaba por lo que consiguieron los seguros fue que esto se regulara a través de unos baremos máximos indemnizatorios que constreñían al juez y le obligaban a fijarse en esas tablas que ellos mismos bueno que salen publicadas anualmente por la dirección general de seguros pero que en realidad a nadie escapa son elaboradas directamente por las propias patronales de los seguros de esta manera se conseguía no solo una seguridad jurídica que era la excusa que tenían que tenían los bancos sino un recorte de la facultad jurisdiccional a la hora de determinar las indemnizaciones y además tan mal no debió ser cuando las patronales de seguro mostró su satisfacción pues eso ha ocurrido antes ahora lo que ocurre es esto bueno esto que más hay que decir bueno pues yo diría también además y voy a ir más lejos que si los jueces realmente aplicaran el derecho en este tipo de cuestiones es que yo vería innecesaria la fijación o de este acuerdo que fijara las costas en un máximo de 300 euros en cuanto debería ser obligado que determinaran la temeridad y la mala fe en las oposiciones de las entidades bancarias cuando es una cuestión jurisprudencialmente pacífica y asentada ya que tienen que asumir estos gastos consecuencia toda oposición tendría o podría ser calificada en principio excepto en supuestos muy excepcionales ponle que quien firmara esta escritura que se le traspasaran estos gastos fuera un economista un empleado de banca una persona con especiales conocimientos en la materia pues sí que podría entender yo que hubiera cierta oposición de la entidad bancaria fundada en el procedimiento a salvo de lo que luego se resolviera judicialmente pero cuando es el común de los mortales sin conocimientos financieros jurídicos de ninguna clase o medios pues naturalmente que automáticamente debía venir de consumo la condena de tal manera que la oposición solo se pudiera entender temeraria y nuestra ley de enjuiciamiento civil refleja que los límites al tercio de la cuantía de de los honorarios en las tasaciones de costas no debe ser aplicado en los casos en que haya expresado declaración de temeridad y mala fe bueno si pasamos esto a hacer un análisis político de la cuestión ya no solamente jurídico como hasta ahora hemos hecho yo creo que es muy importante porque nos pone a las claras el problema que tiene la endogamia judicial en el gobierno de la justicia eso que dice el partido popular por ejemplo que los jueces elijan a los jueces porque hay que tener y hay que diferenciar claramente dos cuestiones uno lo que es la aplicación jurisdiccional del derecho y dictar sentencias que eso solo puede corresponder a jueces y magistrados solo puede corresponder a jueces y magistrados y otra cosa que es el gobierno de la justicia las decisiones políticas sobre la justicia y al fin y al cabo esto de la junta de jueces que tú me has referido no es un acuerdo jurisdiccional sino que es un acuerdo de gobierno de gobierno no de la no pertenece que pretende transición de gobierno que pretende influir en las decisiones jurisdiccionales pero no es una decisión jurisdiccional no es un acuerdo jurisdiccional es un acuerdo en principio entiendo que de gobierno consecuencia si a los jueces dejamos que solo los jueces gobiernan la justicia son estas las cosas que van a ocurrir la justicia la tiene que gobernar o sea dictar la justicia el dictar sentencia naturalmente solo los jueces y magistrados pero el gobierno de la justicia lo que ahora se ocupa en su más alto nivel el consejo general del poder judicial no puede ser regido únicamente por y entre los jueces sino debe entrar en un sistema de derecho positivizado como el nuestro todos los técnicos que intervienen en la justicia no solo jueces y magistrados también secretarios judiciales los habrá llamado letrados de administración de justicia abogados procuradores forense policía judicial catedrículos del derecho los notarios los registradores todas las personas que intervenimos en el orden judicial porque somos los que tenemos todos en su conjunto la información práctica necesaria para realizar esa labor de coordinación en el gobierno de la administración de justicia de tal manera que si no lo que se hace si solo son los jueces una parte de ese mundo de la justicia pues lo que vamos a tener es una endogamia judicial ¿vale? entonces un gobierno estricto de los jueces porque yo cuando se habla también en la conversación política común como gobierno de los jueces prefiero hablar de gobierno de la justicia porque al fin y al cabo los jueces son una parte de la justicia pero ¿qué pasa con los fiscales? ¿qué pasa con la organización fiscal regida por la por el sistema de jerarquía en cuya cúspide está un fiscal general del estado que le elige a dedo el presidente del gobierno? ¿qué pasa con los colegios profesionales de las profesiones libres del derecho que son administración corporativa como así se está definiendo? no, no lo que tiene que haber es una integración para que lo que ahora somos llamados colaboradores de la justicia seamos miembros no de la jurisdicción sino miembros de ese mundo de la justicia de pleno derecho y que tengamos la oportunidad de intervenir en lo mismo para su mejor funcionamiento ¿de acuerdo? esto solo se produce como Antonio García Treguizano define en su teoría pura de la república a través de la sustitución la supresión del ministerio de justicia y pasar sus competencias a un órgano de gobierno de la justicia que sustituya al consejo general del poder judicial que elija al modo presidencial a su máximo rector el presidente del consejo de justicia y que esté en nombre a su gobierno de la justicia ese presidente del consejo de la justicia debe ser elegido por todos estos operadores jurídicos no solo por jueces y magistrados que también claro es que si todo lo que es quiero decir la organización de la llamada justicia es de lo que tú has dicho registrado es de la propiedad funcionarios etcétera etcétera todas todos los los operadores o colaboradores con la justicia los funcionarios también que están en huelga ahora también los funcionarios por supuesto si solo si solo se elige quiero decir el gobierno de la justicia entre una parte que efectivamente vamos a decir así puede ser considerada élite pero solamente se elige entre esa parte al final lo que se tiene es un despotismo arbitrario que es un ejemplo el que acabamos de tener ahora en esta propia noticia claro si ya bueno como siempre hay de todo hay personas que son majísimas dentro de la administración de justicia que son un sol pero claro quiero decir yo muchas veces me siento maltratado el otro día estoy de guardia un tema de violencia de género juicio rápido y tal la policía te cita para ir a juicio rápido le digo al señor policía oye consulta por favor mi agenda bueno pues no consulta mi agenda no entonces pone el juicio pues en una hora en la que yo pues tenía que estar en otro lado también no y como no tengo el don de la ubicuidad pues ahí fui a negociar como podía hacerlo las dos cosas no claro quiero decir al final yo entiendo que muchas veces no se nos considera para absolutamente nada si efectivamente fueran los jueces los que se eligen entre sí mismos no teniendo en cuenta al resto de los operadores jurídicos no necesitan respetarlos no necesitan ni siquiera quiero decir utilizar la empatía y el sentido común a la hora de relacionarse con esos supuestos colaboradores de la justicia porque claro cuando son tus obligaciones no es que seas colaborador que no es obligado y tienes que estar ya sabemos como es aquí el tema tú tienes que estar a la hora y si no tienes una guillotina en cambio como te tires tres horas cuatro horas o te digan que efectivamente si te olvides una firma y que vuelvas pues esos son diez minutos cuando han pasado tres horas así funciona el tiempo en la justicia por lo tanto efectivamente bueno ya lo estás anticipando un poco pero el sentido un poco de la última pregunta que hemos anticipado al principio de esta entrevista es el de la alternativa de solución a la politicación de la justicia y de cómo puede haber un poder judicial independiente de acuerdo con lo expresado por don Antonio García Trevijano en su libro Teoría pura de la república constitucional bueno ya nos has adelantado bastante efectivamente cómo sería esa organización pero no sé si podrías pues si por resumirlo y hacer recopilación de todo lo que hemos visto hasta ahora desde luego la primera uno de los primeros requisitos sería la eliminación del tribunal constitucional como hemos visto para que el control de la constitucionalidad se tenga que hacer obligatoriamente dentro de la jurisdicción de tal modo que se decante la constitucionalidad de normas actos administrativos y sentencias a través de los recursos devolutivos ordinarios que acabaran en una sala de lo constitucional del propio tribunal supremo dentro de la constitución y eliminando así el tribunal constitucional naturalmente también la sustitución del consejo general del poder judicial por este consejo de justicia que acabamos de decir el que cuya cúspide esté un presidente del consejo de justicia elegido por todas las personas que integran el orbe jurídico no sólo por jueces y magistrados y que asuman las competencias del consejo general del poder judicial actual y del ministerio de justicia ministerio de justicia que evidentemente también como medida necesaria debe desaparecer en tanto que sus competencias pasen al ministerio al consejo de justicia porque es evidente que el ministerio de justicia como poder ejecutivo que es como va a ser la justicia independiente si sus su presupuesto sus destinos su ser se viene a definir y a ordenar reglamentariamente por parte por la función ejecutiva en este caso por el propio del ministerio de justicia es absolutamente es absolutamente imposible de hecho imposibilita que la justicia tenga un presupuesto propio para que la justicia sea independiente no solo tiene que serlo orgánica y funcionalmente tiene que serlo también económicamente si el ministerio de justicia y las consejerías del ramo determinan su presupuesto eso es imposible la manera de hacerlo es establecer que el consejo de justicia elabore su presupuesto y se someta a una comisión mixta formada por el legislativo y el ejecutivo de tal manera que se acepte o se enmiende si se enmienda tiene que volver al consejo de justicia para presentarlo nuevamente de esa manera se garantiza su independencia económica la fiscalía naturalmente debe desaparecer la figura del fiscal general del estado ese principio de jerarquía cuya cúspide está este señor elegido directamente por el jefe del ejecutivo lo que hace es que naturalmente en lugar de ser el defensor del derecho independiente defensor del derecho se solape sus funciones o su papel con la propia abogacía del estado en este caso o peor abogacía del gobierno directamente en este caso de tal manera que la fiscalía y la judicatura deben ser lo que inicialmente está previsto que sean un cuerpo único que se acceda en única oposición y que sean únicamente puestos de destino diferentes dentro de esa misma oposición o cuerpo unificado también es imprescindible y que no hemos hablado de ello creo que es lo único que no hemos tocado de todos estos temas es la existencia de una auténtica policía judicial solo dependiente de jueces y magistrados tanto orgánicamente como funcionalmente y económicamente del consejo de justicia de esta manera hay que recordar que la policía judicial es el instrumento que tiene el juez para la instrucción penal y para el cumplimiento de sus de sus resoluciones actualmente se nos puede decir pero si existe policía judicial bueno es una denominación que se hace a ciertas unidades de la policía de interior que se ponen a disposición de jueces y magistrados pero es una puesta a disposición funcional meramente funcional no orgánica ni económica son mandos de la policía de interior de tal manera que a quien obedecen en último término y de quien dependen sus puestos y sus ascensos y su economía es del propio ministerio de interior no del juez que los utiliza esto ha traído problemas tan graves como el de este mando de la guardia civil Pérez de los Cobos que sufrió las iras del señor Marlaska por hacer precisamente lo que debe hacer un policía judicial que es hacer únicamente caso a las instrucciones del juzgado del órgano judicial a cuya disposición se encuentra y no hacerle caso a él que es su jefe funcional y orgánico no funcional orgánico y económico que es el propio señor Marlaska o en el caso del Faisán te acordarás el chivatazo a ETA en un momento en el que no convenía porque había unas negociaciones políticas para el alto del fuego y las unidades de policía judicial sabotearon la operación que el propio Marlaska por cierto ordenó cuando estaba al frente de un juzgado central de instrucción en la audiencia nacional y esto ocurre porque a quien obedecían realmente no es al juez a cuya disposición se encuentran sino de quien les pone a su disposición que en este caso es el ministerio del interior por eso es imprescindible que los jueces y magistrados tengan una policía judicial auténtica que solo dependa de ellos no solo funcionalmente sino también orgánica y económicamente en este caso a través del consejo de justicia seguramente haya muchas más medidas también otra importante que se me viene ahora a la cabeza pero esto así le hemos apuntado es el hecho de que los colegios profesionales de las profesiones de justicia sean auténticas asociaciones de libre ascripción para el perfeccionamiento profesional y la formación continuada y para la defensa de los intereses de la abogacía y de la procura lo que no pueden ser es lo que son ahora como resultan definidos como administración corporativa y por tanto administración que manejan un presupuesto ingente y ponen en sus manos por ejemplo aspectos tan importantes como es la propia justicia gratuita por eso hay palos para ser decano de los colegios y lo de los palos es literal para ser decano de los colegios no es extrañar que se quiera los grandes despachos influir en estos en estos órganos que son administración corporativa el control de ontológico el control de acceso a las profesiones libres como la de abogado y procurador la cuestión de los honorarios o sea la discusión sobre los honorarios la justicia gratuita y el turno de oficio hay que sacarlos de los colegios para ponerlos en salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia que sean los que se ocupen de estas cuestiones para dejar a los colegios profesionales que hagan su verdadera labor que es la de la defensa del colegiado la de su perfeccionamiento y la de la de formar masa social crítica dentro de este de este mundo del derecho de este orbe auténtico del derecho que influya y transmita toda la información necesaria de la práctica diaria es decir que sean verdadero coadyuvantes al correcto funcionamiento de la administración de justicia y solo eso se puede hacer dejando de ser administración aunque sea corporativa muy bien Pedro Manuel yo entiendo que lo has resumido estupendamente y para finalizar bueno quiero enseñar otra vez tu libro la justicia en el estado de partidos que para el que quiera profundizar en todas estas cuestiones pues para mí es un libro fundamental que además presenta una evolución histórica porque es muy muy interesante y luego por último quiero también mostrar un libro que don Antonio García Trevijano recomendaba bastante que es el de interpretación de la ley y de los actos jurídicos de Emilio Betty bueno yo invito pues a los operadores jurídicos y también especialmente a los jueces que bueno a la hora de interpretar las leyes pues tengan en cuenta este libro para efectivamente realizar una jurisprudencia y una interpretación correcta y no una jurisprudencia creativa pues yo pues si efectivamente es por negligencia o desconocimiento pues les recomiendo este libro y si es por dolo o por medrar o por hacerle el apaño a los lobbies pues efectivamente no les hace falta leerlo en absoluto para nada muy bien Pedro Manuel pues encantado encantado repúblicos de haber estado con vosotros una vez más esperemos que sean que sean que sean otras veces más y bueno Pedro Manuel un fuerte abrazo y volvemos a quedar cuando nos pongas muchas gracias por este rato bueno repúblicos buenos días y un fuerte abrazo hasta luego